Bang Hey tú me llamas y simplemente contestes Pagas la plaza y me demuestras que lo que es Tú y tu amenazas, viven de mentiras Y yo con mentiras, dinero no me lo Hey, fucking feca, fucking feca Shhh, hit me, me va, no se metan Cando corriendo, perro en línea recta Lejando a gente, boba, boca abierta No como estos que solo aparentan Los que te dicen nunca te lo muestran Echan un cuento, pero el que te inventan Por eso su reputación incrementa Dicen que nadie los para, ha Si como no, llegué yo y sin como dos Maldito mito, manoto, mamito no, bro Yo, 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 están buscándome peito, guau, guau Yo picheando tal o cléton, guau, guau Soy un campeón como peito, guau, guau Ustedes jugueticos, peito, guau, guau Están haciendo solo lo que pueden, yeah Mientras tanto yo hago lo que quiero, ajá No me importa la fama y las redes, ajá Yo solamente quiero dinero, ajá En la cancha negro se oye el 9, ajá Pero ustedes nunca me creyeron, no Y ahora que demuestro parte del level No saben de lo que perdieron, díselo yo Ay, ay, my flow, ¿de dónde salió el de este compás? Tú no sales de un hit, y tú no eres eficaz Con el full, a tu famoso, creyendo su capataz Yo a ti no te lo creo, no, no eres mi secuaz Ella es la única persona que a mí me tramite paz La única que le responde, o no la como estás Quieren ser mis amigos, teniendo puesto un disfraz Pa' lo que la chocan en la zona Y digo por aquí es que no dan la cara en persona Sola, mente quiero preguntar pa' que gastas saliva En palabras cuando puedes gastar mis bolas De polas, de esto me cansé También de un misero pago al mes De extrañar la mamá y no poder compartir con ella Ni para ver la TV Así que pongan a valer sus barras Hay que hacer que valga cada palabra No un patrón vacío que no inspire nada Muchos de ellos no subestimaron que éramos las mierdas Con 19 besos y abuelos De todos que estos raperos son las 40 Hacer esto no es solo entrar un beat Inflar tu ego y fingir con las prendas Muestra que tienes algo que decir Quiere decir calles y mejor de mí que aprendan Muchos se equivocan cuando nos nombren Ya no somos carajitos Tengo mi musarial que me inspira Que usted deja su fantasía Ma' hay quien no diría que lo que escribía Sería mi llave de este presente tan maldito Porque si daré pa' apura conmigo Y me fue yo cada beat Porque el baguetto nazi Yo no creo en brujas Pero nadie dijeron ni que si Y dijeron ni que si, si Mientras sigo caminando Nunca en el tiempo perdí, si Solo sigo trabajando No creo en brujas Pero nadie deje No creo en brujas Pero nadie deje No creo en brujas Pero nadie deje ¡Gracias!